Gracias. Señora dama de la nación, Lilia Paredes. Señora vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estimadas representantes de las organizaciones sociales y de base. Gracias. Señora congresista, señoras representantes de las mujeres del país. Estimado doctor Aníbal, nuestro premier. Queridas representantes de los comedores populares. Gracias. Me es un gusto recibirles en la casa del pueblo. En la casa de todos los peruanos y de las peruanas. Esta es su casa. Y la será siempre. Porque esto le cuesta al país. Esto no tiene dueño propio. No es propiedad privada. Es de todas las peruanas. De todos los peruanos. Hoy. En una fecha tan importante en la que tenemos que rendir homenaje no solamente a la mujer peruana, sino también a todas las mujeres del mundo. Nada ha caído gratis al pueblo. Nada ha llegado gratis. Todo es producto de una lucha. Todo es producto del sudor del mismo pueblo. Todo es producto del esfuerzo. Y como es producto del esfuerzo. No la tenemos que dejar que se la lleven los ánganos, los corruptos. No la podemos dejar que se la lleve la gente que está al otro lado de los trabajadores y las trabajadoras del país. Este es un sacrificio. Y como sacrificio de las mujeres y de este pueblo, creo conveniente mencionarlas, que le corresponde a este gobierno contribuir al esfuerzo, contribuir para que el progreso y el desarrollo de este país se haga con las mujeres, se haga con las damas, se haga con este pueblo vulnerable. A través de ustedes quisiera saludar a todas las mujeres del Perú, a las mujeres indígenas, a las mujeres achánicas, a las afrodescendientes, a nuestras maestras, a las enfermeras, a las policías, a las amas de casa, a las mujeres con discapacidad, a nuestras adultas mayores, quienes desde el lugar donde se encuentren, cumplen un rol muy importante en esta sociedad, pero también permítame saludar a aquellas niñas, a las jóvenes, a las de poseídas, y a aquellas mujeres que en algún momento han perdido la libertad, a aquellas mujeres que en algún momento han perdido la libertad, a aquellas mujeres que están en los centros penitenciarios, a las ancianas, a todas las mujeres del país, queridas compatriotas, desde épocas muy antiguas, las mujeres han recorrido un largo camino lleno de obstáculos y dificultades para ser reconocidas de sus derechos, en sus derechos. La vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo y ustedes, así como las generaciones anticipadamente, las generaciones anteriores, han dado su vida y han dedicado su tiempo al cuidado de los hijos, al cuidado de nuestros hijos, al cuidado de nuestros hijos asumiendo tareas domésticas. Yo quisiera, permítame ustedes, saludar desde acá a mi madre, una señora iletrada, gracias madre querida, y saludar a mi niña, a Alondra, saludar a todos y cada una de las madres del país, a todas y cada una, y saludar a Lilia, que tiene que acompañarme, y desde acá debo decirle a Lilia, Lilia, tenemos que recorrer el país para visitar a cada uno de los rincones del país y llevar a de qué manera tenemos que saludarla, no solamente saludarla, sino organizar al pueblo para llevar propuestas de ley al Congreso de la República y que de una vez por todas este Congreso tiene que normar leyes a favor de las mujeres del país. Estas mujeres que se han sacrificado mucho, han sido recién, a partir del siglo XX, que las mujeres fueron consiguiendo sus derechos en base al trabajo, en base a lucha y a perseverancia. Han buscado y han logrado espacios y reconocimiento en la sociedad, conquistando lentamente, pero una tarea difícil, pero lo han hecho progresivamente. Por ello, en el Día Internacional de la Mujer, quiero transmitir un mensaje firme y claro a este país, en mi condición de maestro, de hijo, de padre y de presidente de la República, para organizar a las mujeres para que disfruten plenamente de sus derechos, en igualdad de condiciones, sin limitaciones, sin discriminación y sin violencia. Los 14 puntos del compromiso suscritos el día de hoy representan la línea de trabajo de lo que continuamos haciendo y la seguiremos haciendo al lado de las mujeres en el país. Desde los diferentes sectores del Ejecutivo, en favor de los derechos económicos, sociales, políticos, de todas las mujeres de nuestra patria. Señor Premier, nos queda una tarea tan importante para que en este próximo Consejo de Ministros agendemos la demanda de las mujeres del país. Tenemos que redoblar esfuerzos para garantizar la salud del pueblo peruano, de nuestras niñas, de todas las mujeres del país y su educación. Ninguna niña debe quedar fuera del sistema educativo. Hay que ver que la educación es un derecho constitucional. El ingreso libre de las mujeres a las instituciones educativas, para reducir las brechas sociales, para acabar con la deserción escolar, la explotación sexual y la trata de personas que afecta a muchas niñas y adolescentes en el país. Tenemos que decidir por una causa justa y tenemos que decirles fuerte y claro, basta ya de violencia contra la mujer en todas sus formas. La situación que vivimos muestra claramente que no es suficiente que existan normas dirigidas a permitir la violencia contra la mujer. Es necesario trabajar por una cultura que destierra la violencia contra la mujer y que promueva la equidad y la igualdad. El Estado tiene que cumplir un rol más activo para poner freno a la violencia contra la mujer y para continuar apoyando a las organizaciones sociales, como los comedores populares, que trabajan día a día y alimentar a miles de familias. Si algo hay que contribuir de lo que falta, la haremos inmediatamente para cada uno de estos comedores. Y mucho más a nuestras mujeres campesinas que están allá en el rincón de la patria. Saludo a todas y cada una de las mujeres sin ninguna discriminación. Saludo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social haya logrado el incremento del presupuesto para el programa de complementación alimentaria. Luego de 15 años de gestiones, el aumento representa el 66% con respecto al presupuesto histórico. Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que esta tarde, en este mismo patio, voy a encaminar a nuestro gabinete que encabeza nuestro premier, el doctor Aníbal, que irá al Congreso de la República a sustentar la política general del gobierno para solicitar el voto de confianza. El voto de confianza del Congreso, porque el voto de confianza del pueblo la tenemos siempre. Los grandes retos que enfrenta nuestro país exigen que los poderes del Estado, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, actuemos con sensatez y responsabilidad. Los peruanos demandan que el Ejecutivo y el Congreso nos concentremos en resolver los problemas que tiene este país. Nos concentremos en las necesidades más urgentes de esta patria, de las poblaciones más vulnerables. Tras dos años de una dura crisis sanitaria y económica, requieren, el pueblo requiere empleos dignos, empezando por las mujeres, requiere el retorno a la presencialidad en los colegios y los servicios básicos de calidad. Más que un voto de confianza para el gabinete, se trata de un voto de confianza para afianzar el crecimiento del país, para afianzar el progreso y para afianzar el desarrollo del pueblo peruano. Queridas damas, queridas compatriotas, queridas hermanas, queridas madres de los comedores populares, les invoco para trabajar juntos, para trabajar juntos de la mano, para que sean la voz de las bases hacia el gobierno, para que este sea un gobierno democrático siempre como lo hemos dicho, porque este es un gobierno totalmente democrático y lo estamos demostrando. Un gobierno que escucha y que atiende a las necesidades porque nos debemos a ustedes. Su ejemplo de ustedes nos impulsa a seguir trabajando. Ese es el camino para construir una sociedad más justa, una sociedad más digna con oportunidades. Recorremos los rincones de la patria, nosotros no le corremos, no le tenemos temor al trabajo, venimos de ahí, somos de esa clase, venimos de abajo, sabemos cómo recorrer el campo, sabemos cómo cruzar el río, cómo soportar la lluvia. Y por eso los animo a ustedes para que nos acompañen a recorrer el último rincón del país para generar las leyes en favor del pueblo peruano. Queridos compatriotas, creemos importante que el saludo no solamente se debe esperar el 8 de marzo, el Día de la Mujer debe ser todos los días del año, porque eso se merece un pueblo que ama, un gobierno también que esté al lado del pueblo. ¡Viva la mujer del Perú! ¡Viva la mujer del mundo! ¡Viva el Perú! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, la ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer ha concluido.